... Bueno, doctor Parra, ¿por qué acompañando esta movilización? Realmente, lo siento con mucha tristeza que no podamos juzgar a nuestro genocida y que lo dejemos libre por este artículo del 2x1. Creo que es un error de la Corte y bueno, hay que repararlo y bueno, estamos acá para apoyar que esa nueva decisión de la Corte no sea cumplida. ¿Cree que es una decisión puramente de la justicia o hay algún contexto nacional que ayuda a esto? No, yo no creo porque la manifestación de todos los partidos políticos, yo estaba mirando el Senado, salió 50 y pico a cero, o sea que acá no hay nadie que esté a favor, no hay nadie que apoye esta medida. Creo que la justicia, que no sé por qué tomó esta decisión, para mí equivocada. Bien. Bueno, Sergio, ¿por qué es la marcha hoy? Yo creo que es un sentimiento de la mayoría del pueblo argentino. Yo creo que es un rechazo a esta medida que tomaron los tres ministros de la Corte Suprema que permitirían liberar a genocidas, cosa que por supuesto estamos totalmente en contra. Esta es una forma de oponernos, no solamente a ellos, sino también a un modelo neoliberal que se ve no solamente en el área judicial, sino también desde lo político y fundamentalmente desde lo económico y cultural. ¿Acompañando esta marcha? Sí, acompañando esta marcha porque, bueno, consideramos que es un momento muy importante porque, por supuesto, estamos siguiendo con esto de la recuperación de los derechos, ¿no? Pidiendo memoria, verdad, y noticia. Así que, bueno, estamos presentes porque Rafaela no puede estar ajena a esto. Así que, más que nunca, siendo presentes y, por supuesto, tratando de encontrar este espacio que generamos entre todos, que es el de trabajar juntos, construyendo los derechos humanos entre todos. Así que, bueno, siendo presentes en esta Rafaela, que como verás, hay muchísima gente que está participando porque el dos por uno nosotros no podemos permitirlo porque si damos un paso, un pasito atrás, es un paso realmente trascendental que estamos dando. Entonces, más que nunca, tenemos que estar fortalecidos de diferentes sectores. Como verás, están casi todos los sectores políticos porque es una forma también, ¿no?, de manifestarnos en Rafaela con esto de seguir pidiendo memoria, verdad y justicia. Así que, presentes. Bueno, yo soy Nicolás Ferreira, soy integrante del Partido Obrero. Bueno, ¿por qué presente en esta marcha? Bueno, nosotros venimos a manifestarnos contra el fallo dos por uno de los genocidas, de la Corte Suprema, que permite la impunidad de los genocidas. Claro. ¿Crees que hay un contexto nacional que favorece esto? Sí, esto ya viene, es un hilo conductor con el gobierno de Cristina, que lo que hizo es otorgarle a Milani, la Jefatura del Ejército, para la reconciliación de las Fuerzas Armadas con el gobierno. Y ahora Macri sigue esta lógica, tratando de reinstalar las fuerzas represivas del Estado, que son las Fuerzas Armadas, contra la represión de los trabajadores. Claro. ¿Crees que hay una reacción importante de la gente en contra de esto? Sí, sí. Se ve que es multitudinaria acá en Rafaela. Nosotros, desde el Partido Obrero, esperamos en Plaza de Mayo, en Buenos Aires, acerca de un millón de personas. Así que la ciudadanía ha salido a manifestarse y a ponerse en contra de esta impunidad que quieren garantizar los jueces de la Corte. ¿Qué es lo que está presente en esta marcha? Bueno, justamente para pulsar por la decisión que tomó el gobierno de turno, dos por uno, contra los delitos de lesa o manetá. Y bueno, estoy acá marchando justamente en favor de la ley que aplicó el gobierno. En contra, marchando en contra de la ley que aplicó. ¿Pero es que el gobierno tiene algo que ver, el gobierno nacional, o es la justicia independiente que dice el gobierno que toma las decisiones? La justicia fue siempre complicada en este país. Siempre fue muy complicada en la Argentina. Y bueno, el gobierno de turno, el gobierno de Mauricio Macri, que es el que está destrozando desde que inició el mandato Macri, como lo hizo y como lo viene haciendo. Bien. ¿Sos de alguna organización vos? No, no estoy participando activamente. Milité mucho tiempo en el partido judicialista. Pero bueno, vengo con los compañeros a defender estas decisiones que está tomando el gobierno de Mauricio Macri. Bien. ¿Cómo es tu nombre? Emiliano. Bien. ¡Presente! Compañero Rubén Cariñano. ¡Presente! Compañero Conrado Ceretti. ¡Presente! Compañero Osvaldo Colombo. ¡Presente! Compañero Reinaldo Atemers. ¡Presente! 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 Gracias por ver el video.